¡Ey! ¡Rebatamos los brazos arriba ya! ¡Los brazos arriba! ¡Ey! ¡Ey! ¡Los brazos arriba! ¡Ey! ¡Los brazos arriba! ¿Dónde están las botellas? Introducción de que dejemos una vez más presentar a Isabel Gutiérrez ¿Cómo estás Isabel? Muy contenta, de verdad de estar por segunda vez en este bonito pueblo de la Aramarca que mejor con todos mis amigos huancabelicanos de verdad muy contenta de haber llegado a este hermoso pueblo, señor general ¡Qué bueno Isabel! ¿Qué tal te buen viaje? Ahí un poquito pesadito pero aquí estamos cumpliendo con todas las presentaciones pues el día de ayer también hemos estado cumpliendo presentaciones en el Sur Chico y el día de hoy estamos aquí en Huancabelica, la Aramarca ¡Qué bueno Isabel! ¿Tienes última grabación, claro o no? La nueva producción musical que ya salió a la venta por supuesto para Sonolux Internacional recién hace dos semanas, ¿ah? Hace dos semanas calientita la nueva Primicias vamos a estar estrenando pues aquí en la Aramarca ¿Ese es el nuevo audio que tienes? Claro que sí, la nueva producción musical recién en CD ya muy pronto vamos a estar grabando el DVD para Sonolux Internacional calientito, ¿ah? Calientito el nuevo disco de tu amiga Isabel Gutiérrez y los chicos de la super sensación ¿Tienes alguna composición tú y ahí? ¿Perdón? ¿Tienes alguna composición? Claro que sí, la mayoría de los temas son míos como el tema Aléjate, Tomaré, Sufriré, Por Tu Culpa, Años Enamorado, Borracho, Corazoncito y muchísimos temas más por supuesto con muchísimo cariño para todos mis amigos que aprecian lo mejor de la música folclórica Bueno, Isabel, que sigan los técnicos pues Creo que sí, muchísimas gracias de verdad a su persona a Producciones Creaje en que siempre está apoyando los nuevos valores por supuesto, muchísimas gracias y a todos mis amigos de la Aramarca vamos a bailar y a gozar hasta las últimas consecuencias con tu amiga Isabel Gutiérrez, ya tú sabes ¡Qué bueno!